Así es, compañeros, aquí están allá en el teatro, ya llegaron en el teatro de Mercedes Sosa. Anoche la rompían y ahora llegaron bastante acalorados, un poco insolados porque tuvieron que ponerse el poncho. Ahí está, es verdad. No, 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 no. Ablegados. No, 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 no. Espero que haya sido tomado un chiste. Ah, divino, divino, claro, no se les canta. Dieron que va a la izquierda y todo eso, ¿no? Nos regalaron de todo, nos dieron alfajores, el libro de Tucumán, con las producciones. Las exportaciones, las exportaciones tucumanas hacia el mundo, nos llenamos de Tucumán. Qué lindo. Y anoche también, si vinieron todo el público. Sí, sí, en un día que jugaba la selección. Bueno, pero era necesario que vengan ustedes porque después de lo de anoche, ¿viste? Había que levantar, había que levantar. Los que vinieron acá fueron afortunados, comíamos. Sí, 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 la verdad, porque para ver cómo jugaron estos muertos. Las mujeres y todos los que juegan a las bochas, al rugby, al hockey, sobre patines. Y algún macho de pendiente también, que la mujer dijo, me llevas. O me llevas, o me llevas. Bueno, es que la espera se hizo larga, muchachos. ¿Seis años fueron? Sí, un poquito más. No, porque acá tocó más, un poco más. Vinimos en el 2008, 2009, de película y sí. Hace más tiempo. Yo vine en el 2015 solo, pero con mi H hace mucho tiempo. La que no ha cambiado sus voces y es tan hermosa como sea. Yo tan joven, mirá, una cosa de la... Te casaste, ¿no? No, no, todavía no. No, mirá, por eso vinimos. Por eso estoy joven. Es el único que quedó soltero. ¿En serio, Miguel, estás soltero? Totalmente divorciado y soltero. ¿Y a si se lleva una tucumana chica? Bueno, esa pregunta, Mariam, con cuidado, ¿eh? Ante todo. Es un pedazo de cayote seco. Si quiere, si a alguien le gusta media muerta, acá tiene la tucumana chica. No, en el sentido de buen amor, en el humor de cayote. Además, les quiero decir que están... ¿Cómo es el cayote? No, es imposible, ¿viste? No hay partido que lo levanten, ¿me entendés? Además, les quiero decir igual que están en pleno... Y les quiero decir también que están esplendidos físicamente, porque he visto un despliegue físico. Estos muchachos tienen un montonazo de cambios de vestuario. Mira, ¿cómo te atiendes, Mariam? Mira, ¿cómo te atiendes? Tienen un montonazo de años de... Pero están hechos una piturita, escuchame, divino. Mucha onda, muchas ganas, como vos bien decís. Sí, tenemos 60 años, 60 años, 55, somos abuelos. Se cambian en segundos. Sí, nos cambiamos y aparte corremos con taco alto, cosa que ya para el ciático ya es difícil. Y nos ponemos pantalones ajustados, cosa que tampoco es fácil para... Y se nos caen los pechos y nos ponemos... Tiene que poner mensura. La Lía parece una tía carnicera que vive en la cocha. De mansurro. Sí, sí, más o menos, sí. Bueno, una cosa de locos, pero además me gusta mucho lo que ha pasado con este show, porque han vuelto y han vuelto recargados, han vuelto con tecnología, con un show larguísimo, Miguel. ¿Cómo se sostienen estas dos horas? Dos horas prácticamente el show con esta tecnología, bien lo decís, que se llama mapping. Todo idea del chino. ¿Qué es mapping para la gente? ¿Qué es el mapping para la gente? Pero una proyección prácticamente tridimensional, que puede ser en pantalla plana o no, y es donde todos esos personajes que van apareciendo somos nosotros, que estuvimos ocho días filmando cuando hicimos la producción del show. Hay una obra infantil que quiere hacer el chino, otra vez Mercedes y Drácula vienen a arruinarle el show al chino, y después viene todo un show musical, desqué, de personajes, que durante dos horas tratamos de lograr, creo que lo logramos, de sacar muchas risas, aplausos, carcajadas, así que estamos muy bien. Nos pasamos muy bien realmente. Bueno, chino, contanos, porque vos fuiste, me contó un pajarito por allí, que fuiste el que creo, el que ideó toda esta cosa, ¿no? Contanos un poco cómo hacía el trabajo. Un pajarito. Un pajarón. No, bueno, sí, es un trabajo en conjunto. Mirá, chino, viene trabajando con asesores. Bueno, también. Es verdad, lo hice todo yo. Es genial, vamos, chino, vamos a hacer cargo. Todo lo que están viendo acá. No fue nunca valorizado como en este espectáculo, sí. Es un espectáculo maravilloso, porque tiene tecnología que aporta a la esencia de Midachi. En definitiva, eso es lo que estamos haciendo últimamente. Los últimos espectáculos también fue Midachi en cinta, que había ocho cintas transportadoras, después los escenarios móviles. Eso es una idea que no funciona de tiempo. Y, bueno, lo que hacemos es eso, las herramientas tecnológicas, aportar al humor. En definitiva, no tiene que ver con el motivo esencial, porque la gente quiere ver a Midachi. Pero creo que le llama la atención todo este sincronismo, como vos decís, la velocidad de los cambios, los efectos especiales. Entonces, decís. No, no, y después una cosa que hablamos con el gobernador, que esta cosa de venir de Buenos Aires con el mismo espectáculo de López, de salir, de trasladarnos a 1.200 kilómetros, o a donde sea, o cuando vamos a Neuquén, con un camión, dos colectivos de líneas, 26 personas, y hacer el mismo show, sonido cuadrafónico, 5.1, digamos, todo como si fuera un espectáculo de rock, pero de humor. Y aparte, luce muy bien en esta sala, que es maravillosa. La sala, que es increíble. Me pasaron bien, ¿eh? Sí se los veo cómodos. Muy cómodos, porque sabemos que la gente lo aprecia perfectamente, que no tiene ninguna dificultad, que está muy atenta a lo que nosotros decimos, y eso hace que se sienta confortable. Muchas veces yo digo que la gente en realidad no va porque el teatro es lindo, sino por el contenido. Hay veces que uno puede ir, sentarse en el pasto y ver un espectáculo. Pero creo que estas condiciones de este espectáculo también le dan un valor agregado, de este teatro, le dan un valor agregado, que hace que la gente se vaya conforme en todos sus aspectos. ¿Es cierto que van a agregar sillas, dicen, del rumor? Sí, no se puede. Tenemos que hablar con el gobernador. Tenemos que hablar con el gobernador, que seguro que no nos va a dejar. Quería decirte que este, sin temor a equivocarme, que este es el mejor teatro que hay en el norte de la provincia. Te lo digo así, y me hago cargo de lo que digo. Este es un teatro totalmente remodelado, impresionante y con una gente maravillosa. Cuando uno, yo hace 34 años que hago teatro, que vivo de esto. Y cuando uno va a ciertos teatros, vos vendrás y decís, che, bajame una soga, y esto es como un taxi, 100, 200. Y vos ya arreglaste el porcentaje con el teatro, y cada uno te dice 100, 200. ¿Puedo correr esta butaca? Claro, acá cuesta 500. Acá cuenta un poco más y se paga con especies, pero está barba. Te remarcaste esto mucho, mucho, Dadi, anoche. Que la gente de este teatro es maravillosa. Sí, lo dije ayer, no tenía ninguna necesidad de decirlo porque ya la cobré. Y ya me la llevé y el domingo, el domingo me voy. Lo digo de onda, digo, ¿no? Seguro, sí, sí, lo remarcaste muchas veces, ¿no? Y eso es cierto, la calidad humana de los tucumanos. Además me encantó, Graciela, te cuento. Conocen un montón de Tucumán, conocen los lugares de Tucumán. Sí, la geografía tucumana, por ejemplo. Mañana vamos a ir a Peña, mañana, sábado, nos vamos a despedir. Porque si vamos esta noche, mañana agarramos tubán con manteca y mañana nos vamos a ver. Para eso el sábado, que el domingo después nos vamos para casa, el sábado agarramos con pelotas dominadas. Acordate que agotaron localidades, chicos. Mariana. Sí, decime, Graciela. Mirá, ellos no nos escuchan, así que por favor, a ver, vos transmitíles. Voy a decir. ¿Sabés qué nos parece que ellos son un gran ejemplo? ¿O podrían convertirse verdaderamente un gran ejemplo? Sobre todo, Dadi y Miguel. La pregunta sería, bueno, ellos son un ejemplo de cómo han superado la grieta. ¿Cómo han logrado hacerlo? Eso no me parece. Esta grieta que hoy nos divide tanto a los argentinos. ¿Escuchaste o no escuchaste nada, Dadi? No, a mí no me importa lo que queráis, quiero estar en la institución. Bueno, los... La pera sola de él era tu tamaño de... Eso es lo que hacía sombra. Pero básicamente lo que he escuchado del estudio es que ustedes son como un ejemplo de superación de lo que ha sido la grieta, ¿no? O de lo que es la grieta. ¿Cómo han vivido este proceso? ¿Es antipático hablar de la grieta también? Nunca hubo entre ustedes una grieta. No, 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 no es antipático porque es de lo que se habla. Pero en realidad, nosotros siempre decimos, nosotros ya éramos Mirachi antes de que Cristina fuera gobernador y Mauricio, presidente de Boca. Digo, nosotros llevamos mucho tiempo en esto. Y si hablan de política con Miguel, nosotros nunca hablamos de política, como tampoco hemos hablado de adelantos científicos. Digo, no son temas que nosotros normalmente hablamos. Yo te puedo asegurar y vos te debés imaginar, y Graciela también, cuáles son los temas nuestros. Es previsible. ¿No? ¿De qué hablamos? Por ejemplo, tenés alguna amiga. A ver, una tía. A ver, ya la de tuya o alguna tía. Ellos no pueden. Acordate que acá el que está solo soy yo. Sí, pero acordate que pasa de cayote. ¿Qué calla? El cayote seco. ¿Y en tu casa, Miguel, cómo lo has vivido? No, no, es que en mi caso, ellos saben que estuve seis años en política, que me conozco a Tucumán, también estuve siendo campeón en Tucumán, pero esto no hace a ninguna división. Nosotros somos amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, hemos compartido más cosas que cualquier otra persona que te puede ayudar en todos estos años. Y si hay algo en que coincidimos, que nosotros los dos deseamos que al país le vaya bien. Exacto. O sea, que eso no cabe en ninguna cabeza. Después que uno sea de Unión, de Colón, que uno sea peronista, el otro no tanto, y que el otro sea radical o lo que sea, eso no hace a que pueda haber alguna división. ¿Estuviste con ese no tanto? ¿Estuviste? Ah, mira, mira. Un poquito mezcladito, dijo. Mecladito, dijo Manzur. Mecladito, dijo. Te tiré un centro. Pero no tiene por qué ver. Justamente creo que en el mundo no todos pensamos parecidos. O sea, pensamos parecidos, no iguales. Pero si sos persona de bien, querés las mismas cosas, ¿no? Que los chicos vayan al cole, que los abuelos te estén bien, que haya vivienda, que haya cloacas, que haya obra pública, que no se robe. Creo que es lo que decíamos cada uno de los Midachi. Después uno puede simpatizar con un partido u otro, pero eso no hace a ninguna discusión. Y entonces por eso trabajamos juntos. Más allá de que nuestro trabajo es muy leal, muy lindo. Nosotros hacemos reír. Y eso es fantástico, que a nosotros nos llena el alma también. Y es el reír. Y mucho. Yo anoche les cuento. Terminamos el Noti y me vine corriendo para chusmear un poco el espectáculo. Y realmente sostengo esto. Es un espectáculo que tiene dos horas, pero de todo. Tecnología, música. Los veo bailar. Daddy, qué bien te hizo... ¿No? La chipi. Te hizo muy bien la chipi. Te hizo muy bien. Estás coordinando tanto los pasos. Me encanta. En todos sentidos. Sí, después no se iba ni para jugar con tierra, pero bien. Y además, la frutilla del poste... Está matando la chipi. La chipi tiene 20 años menos que él. Divina no puede más. Es una estrella. Es una estrella. No lo aguanta más, pero él se la sigue aguantando. Los chicos chiquitos. Y los chicos chiquitos también. Es un tema contusiático. Ah, me quiero pegar un tiro en los huevos. Huevos en buen sentido. Huevos en buen sentido. No como cayote seco. Claro, eso sí. Pero bueno, chicos, la frutilla del poste, sin ningún lugar a dudas, son ellos. Es el humor que sigue intacto. De principio a fin, te reís. Es una cosa de locos. Ustedes mismos, ¿por qué recomendarían a los tucumanos que vengan? No mañana, porque ya localidades agotadas. Hace un montón. Ya no. Ya no. Perdón. Hoy agotado. Perdón. Hoy agotado. Mañana, sábado, queda. Quedan pocas, me decís. Quedan poquísimas entradas. ¿Por qué recomendarían ustedes a los tucumanos que vengan? Y, en general, porque realmente nosotros hacemos reír, hacemos reír sin pensar, cosa que no es, no es de, este, así, de ostentar ni nada de eso. Reír sin pensar. Cagarte de risa. Digo, reír así, sin andar, que quiso decir. Claro, te reí cuando están en esas fiestas familiares, ¿viste? Así que, solamente para eso. Y la gente la pasa linda. Bueno, no, yo los invito y además les agradezco ya a los tucumanos que han venido acá, al gobernador también, por la atención que ha tenido con el grupo. Y seguramente vamos a volver, así que, gracias por el recibimiento. Sí, queremos volver a Tucumán, vamos a volver. Tucumán está bárbara, vemos una, movilización de gente en la calle, ¿no? Hay mucha efervescencia y el cariño que nos han brindado. Y bueno, y provocar este feedback entre la gente y nosotros, esta risa, esta carcajada, nos hace muy bien. Nosotros que estamos en gira, nosotros lo ve que, uno trata de vender esto, de que estamos barbos, también estamos lejos de nuestra familia, vivimos viajando, estamos, realmente somos nómades, en, ¿no? Sí, en la familia. Para él no sé que me duele acá. Oye, necesitamos poner unos mimos, Negrita, vos que estás sola también. ¿Te das cuenta? Sí. Y así que... 406 habitaciones de Gerardo. Él tiene que dar la llave abajo, porque si no, pobre Mario. Tiene el ascensor escuchable. Digo, porque no te mandé sola, ¿me entendés? Claro, claro. Te mandás sola y no podés subir. No, no, el primer piso lo más. Él te pasó la habitación de él, no es él. No, la noche lo decía, lo decía así. No va nadie, Negrita, no va nadie. Antes pasaba el aviso y algo quedaba, ¿viste? Como era. Ahora no va nadie, paso 10 días el aviso, no va nadie. Han hecho una pinturita, muchachos, es tan mejor que nunca. 606, que es un número mucho más difícil. Una habitación de mierda. Por las dudas, agenden, chicas, a mí me matan, del otro lado te imaginabas. Pero más cielo también hay. Bueno, gracias. Si hay alguien, también, muchachos conductores, algún cámara que esté también. Estamos también. ¿Quién está? Estamos también, tenemos mucha gente en el canal. Mucha gente. Les avisamos. Esta noche, y mañana, Peña Folclórica. Por supuesto. Vayan todos ahí. Mañana salimos del otro y nos vamos a ir a una peña. Qué miedo me da, los muchachos y sueltos en Tucumán. Imagínate esto. Bueno, amigos, por lo pronto, vengan al teatro, no se pierdan este espectáculo de gran calidad artística y con ellos, con nuestros artistas, con humoristas argentinos que quieran a nuestro Tucumán muchísimo y que desde ya les tomo la palabra los esperamos el año que viene otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a la gente de Noticiero. Gracias, Negrita Linda. Chau, mi amor. Gracias. Y cuídense, Gracielita. Chau, chicos. Un gusto. Seguimos con ustedes, chicos. Gracias, Mariano. Un móvil lindísimo. Una suerte de anticipo lo que se vive en el teatro, lo que se vivió ayer, se va a vivir esta noche y mañana. Un beso grande a los Midachi y gracias a vos, Mariano. Un móvil hermoso. Gracias.